Música Los jóvenes reclamamos un cambio en el mundo. ¿Cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la naturaleza, en el medio ambiente, en los recursos? Y sobre todo, en las personas más vulnerables y explotadas del mundo. Cuidemos de la creación. Cuidemos de la casa común.